¡Seynores! ¡Señores! ¿Qué ha pasado? ¡Oh my God! ¡Qué jamás de mucha gracia, tío! Oír 3 y... Te oigo a ti como a las siguientes semicorcheas Como 3 y... Eso es, slapback, tío Slapback, tío Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de La República del Tono Capítulo... Soy Tony Martínez 56 Soy Alejandro Hidalgo Creo Segundo... Segundo capítulo de la tercera temporada ¿Cómo estás, Alejandro? Cuéntame Muy bien Hoy con mucho calor, tío Acabo de venir de tocar en el Hard Rock Y... Nada, estoy guay, tío Estoy guay Este fin de semana promete Tengo muchos gestos ¿Sí? Sí, por aquí por la zona ¿Tienes muchos bolos? Sí, tengo bolillos Bolillos, grabaciones y eso, tío Guay, tío Yo este fin de semana tengo... Free ¡Oh! Eso mola De hecho, mira El sábado voy a ir a ver a... A Manu Carrasco Que toca aquí en Mallorca Y conozco a la bandita y tal Y voy a ir a verlo Que me han dicho que hace un show bastante... Bueno, Manu siempre hace un show bastante guay, tío No es mi estilo de música que me ponga en casa Pero siempre digo lo mismo O sea, lo que tú no te pones en casa Cuando luego lo vas a ver en directo Mola Casi... Mola siempre Bueno, siempre no Pero bueno, me refiero que... Son músicos profesionales... Tienen un show guay seguro, tío Hombre, ahí está Robert la Bella A la guitarra No lo conozco Si lo conoces No Pero ¿sabes el nombre o no? No te suena tampoco No me suena Robert la Bella tiene... Bueno, es un... A mí me flipa Es el típico guitarrista que todos odiamos Porque estornuda y queda bien en una foto ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, que tiene como mucha imagen... Como lo de los cigarros, ¿no? Sí Que tiene una imagen muy guay, ¿no? Muy rockera El tío mola un montón y tal Y además toca muy bien Y tiene una banda de blues Ah, sí Que de aquí voy a recomendar, tío No sé si Robert ve este capítulo Pero este... Bueno Robert, si por si acaso Tiene una banda que, si no me equivoco Se llama Baboon Blues no sé qué Ah, sí? Baboon Como de macaco, ¿no? O algo así Sí, Babuino Sí, Babuino Sí Y... Mola, ¿eh? Está muy guay esa banda La recomiendo 100% Tío toca con un plexi y un basement antiguo O sea, es de nuestra onda Te gustaría mucho, tío Seguro No, ahora cuando le echo un ojo, tío Sí, sí El tío mola, tío Además es el típico tío que tienes que seguir Solo para copiarle las camisas Aunque sea por eso Oye, tío Un día deberíamos hablar de la estética De lo importante que es la estética A la hora de estar en una banda, tío Mira, te voy a contar una anécdota Y estoy 100% de acuerdo Deberíamos hablar de eso Quizás sería un capítulo extraño Pero ¿Cuántas veces no me han preguntado? Y creo que a ti más que a mí ¿Cuántas veces no nos han preguntado? ¿De dónde es La ropa? X prenda, ¿no? Que subes una foto O esas botas O esa camisa sobre todo Que a los guitarristas nos molan mucho Las camisas raras, ¿no? Y es verdad, tío Que, a ver La estética Depende del estilo de música, ¿no? Obviamente Que si tu estilo es más tal Pero en el mundo que nosotros nos movemos En el rock y tal, tío La estética es importante Y te voy a contar una anécdota Hace poco Estuve en el Guitar Camp Y te acuerdas que estaba con Frank Amballe y tal, ¿no? Y tocaba el hermano Que me va a disculpar el tío Porque no me acuerdo Ni de cómo se llama Ni de cómo se llamaba su banda Pero tocaba el hermano de Mike Zagora Que es el organizador del evento, ¿no? Sí Y entonces tenía una banda Que era un trío Instrumental ¿Vale? Y tocaban ahí, tío En medio del campo ¿Vale? Entonces tienes que imaginarte A tres O sea Por empezar El bajista parecía un tío Que había venido del Tíbet O sea Un tío con una túnica O sea Una estética como bastante curiosa Y dije Hostia, el tipo tal Y luego el guitarrista Era el tipo que sabía Yo creo que llevaba un bañador Porque venía de la piscina, tío Y una camiseta que era como Hostia No puedes tocar con un tío Que parece venido del Tíbet Con sus pulseras Y su túnica y tal Que molaba la hostia Luego te gustara más la estética, ¿no? Pero me refiero Que tenía una estética Peculiar y particular Y que llamaba la atención Que al final Es lo importante, ¿no? Y el otro parecía sacado Que era el piscinero O algo así, ¿sabes? Que venía de la piscina De la urbanización Sí Pero la banda era La hostia A mí me flipó, tío Era una especie de De psicodelia Rock Pero Lo que siempre hablamos De que No tienes por qué ser Los tres tocaban bien Pero que los tres No eran virtuosos Seguro que no se enfadan Porque diga esto, ¿no? Pero Que tocan bien Pero los tíos llevaban Yo creo que ensayaban muchísimo Y llevaban tocando juntos Mucho tiempo Porque sonaban, tío O sea, un montón de partes Súper bien definidas Sonaban compactados El tío llevaba un Ceremín por ahí Que la liaba O sea, mola Me gustó mucho esa banda Pero Le dije Tío, está muy guay Pero tienes que comprarte una camisa Le dije Una camisa O un pantalón Yo qué sé, algo No puedes tocar en bañador Lo que pasa es que Bueno, estaba ahí entre colegas Y se la subió Pero yo creo que el tío es así Yo soy un poco presumido Para eso, tío Así que me gusta ir a A los sitios No sé Pero ¿por qué no, tío? ¿Por qué no serlo? Si no es malo Ser un poco presumido Luego te ves en una foto Y Al final las referencias Que nosotros tenemos Son gente Que entre Bueno, no sé si eran presumidos o no Pero la estética que llevaban No era de piscinero Claro A ver Yo no sé si tú harás Como yo Pero yo me fijo mucho En la estética De ciertos artistas Que me gustan Como para saber Qué es No sé Para tener una referencia ¿No? Claro Hay que decir que luego Le ves los pantalones Y la camisa a Lenny Kravitz Y ahí no te quedan igual O sea, es el puto Lenny Lenny Kravitz Joder Que va a hacer surf en vaquero Y queda bien El tío, ¿sabes? ¿Qué máquina? El tipo ha sido tocado Por los dioses, tío Es un máquina, tío Un máquina Bueno, ¿qué más? Este fin de semana Entonces lo que te estaba contando Manu Carrasco Tengo poca cosa Bueno, Manu Carrasco Que voy a ver, no voy a tocar Ni mucho menos A ver, Toni Voy a ver y tengo La semana libre Dime Y vamos a comentar Cosas de conciertos Y eventos Es que ayer me escribió Un chico Que dice que te escribió Uno me llamó Porque estaba vendiendo Una guitarra Que le dijo Ballestone Esto debería haber comentado Off the record Está vendiendo Has dicho, está vendiendo El chico está vendiendo Una guitarra Le dijo Ballestone Que yo podría estar interesado Una Silverstone guapísima, tío Rollo True Loves Y me dijo Oye, te he comentado, Toni Lo del chico este Gutri Trap Eso Sí, sí Eso está El 6 de octubre en el Berlín O el 7 de octubre Lo tengo todo apuntado Espérate Pero para no adelantar El acontecimiento Bueno Antes de pasar a la Espérate Antes de pasar a la agenda ¿Quieres comentar algo Que haya pasado? O sea, lo típico, ¿no? Un poquito de vida ¿Ha pasado algo esta semana Interesante? ¿O vas a tocar en algún sitio La semana que viene Para que la gente Pueda ir a verte Más allá de Málaga? O en principio no Bueno, voy a tocar Confúz Kamikazes Toco el 29 de septiembre En Granada Vale Para que vamos a taquilla Lo digo porque la gente Sé que Me voy a llevar pegatina Y bueno, en Málaga Así que vamos a tocar y tal Pero yo creo que ese bolo Vamos a tocar en Granada 10 El 29 de septiembre Vale Y si alguien quiere venir, tío Pues Encantado, tío Ok Yo voy a tocar el viernes En Móstoles Con Agonei Y el sábado Una banda que se llama Rock Dealers Versiones de rock A los cañeros Ah, ¿sí? Pero creo que es una fiesta Privada en Guadalajara, tío No, no Voy de Susti De un chaval que se llama Aitor Muy buen guitarrista colega Que me ha mandado ahí De Susti Y voy a ir a tocar Hombre, es que Fortuna y Sol O sea ¿Te acuerdas cuando hablábamos De que en Mallorca no había No había ¿Cómo se llaman esto? Joder ¿Bandos de versiones? No, no De versiones, sí De orquestas Ah, sí Entonces, claro Cuando yo llegué a Madrid Me dijeron No, te las sabes todas Y yo fui al bolo Y me dijeron Eh, chiquilla Fue como Pero claro En este caso Son todo Yankees Que es como Sweet Child of Mine Fortunation Las típicas de rock Que esas Obviamente No las sabemos todos ¿Por qué se llama la otra? Tienes que cantaba Tina Turner Ah, sí, 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 sí Ya, ya Tan, tan, tan Que además Eso es muy gracioso, ¿no? Porque si no has ensayado eso Puede ser Que cada uno haga el tan, tan, tan En un tono diferente ¿Sabes? Que ha pasado alguna vez Que estás en una Yami Shoya Tan, tan, tan Que están en tres tonos ¿Sabes? Pero bueno Hay canciones que son un poco polémicas, tío I shot the sheriff Ya Para entrar Para entrar Ahí, ahora para entrar Ahí siempre los batería Sí, sí, sí O por ejemplo Vamos a tocar la grunge Vale, la grunge ¿No? Y todo el mundo se salta el El trozo que hay El interrudo que hay Entre el cambio de tono ¿No? El tono El que hace la bajadita esa En fin Cosas que dice Es que tontería, tío Pero bueno Antes de pasar entonces a la agenda Como prometí la semana pasada He hecho mis deberes, tío No todos, ¿eh? Porque no he subido el capítulo de Spotify Tampoco vamos a pasarnos Pero Ya la gente Ya, 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 ya Ok, dale caña Eso hay que hacerlo en directo Si no, no mola Vale, entonces Espérate que no sé dónde está, tío Aquí, vale He hecho, como te decía He hecho los deberes Y he hecho una intro No me digas Y tengo aquí apuntado un montón de cosas de agenda Fíjate, a ver si te gusta esta cabecera Vuelve a la libreta Que guapo, tío Muy clatón, eh, muy clatón Sí, tío Vale, pues entonces Agenda republicana Tengo aquí apuntada un montón de cosas La primera de ellas, importante Porque es algo que pasa poco en este país Que es lo que tú decías, Gacy Trap Que va a estar tocando El 7 de octubre en el Café Berlín En Madrid Y estamos mirando Porque nosotros Bueno, no formamos parte de la organización ni nada Pero se nos propuso Intentar hacer un clinic Que yo creo que esto se puede decir Online no pasa nada Si alguien está aquí interesado Un clinic el día antes O el día después Que sea como una colaboración Entre la República del Tono Y artistas que vengan de fuera Entonces Lo estamos intentando organizar A ver si sucede Si esto es el 7 que es sábado Vamos a intentar que sea O el viernes o el lunes Porque el domingo Obviamente El domingo es el día del señor No hay que hacer clinic El viernes Lo que pasa es que tío Toco el viernes y toco el lunes Pero bueno No vas a tocar más, tío Si Gacy Trap te dice Alejandro O sea No jodas También toca en Murcia Me dijo el chico, ¿no? Gacy Trap Sí, me dijo el 4 en Murcia ¿El 4? ¿Seguro? Eso me Juraría que sí, tío Vale, vale Solo está anunciado el de Madrid Creo, pero bueno Vale, lo aclararemos A ver si estoy metiendo la pata yo No, no creo De cara a la semana que viene Le echamos un ojo y vemos, tío Vale Entonces Tengo más cosas aquí apuntadas La siguiente más importante es El señor Jared James Nichols También toca por aquí Que se hace una gira en España Bastante interesante, tío Y voy a decir, tío El septiembre 19 Valencia Septiembre 20 Granada El 21 Zaragoza El 22 En Girona El 23 En Pamplona El 25 En Sevilla El 26 En Málaga 27 Valladolid 28 Coruña 29 Vigo ¿Qué pasa con Luis? Y creo que el 30 Es el que estaba anunciado en Madrid O algo así Y creo que lo han quitado No sé muy bien Si se va a hacer ese bolo O lo están reprogramando O a lo mejor se lo hace un clinic No lo sé Entonces Yo He hablado con él Este Por cierto Esto va a ser con Ben Poole Que nosotros conocimos en el bolo De Philip Saiz Muy buen tipo Gran guitarista Y gran cantante Y Yo voy a estar en algunos de esos bolos No en todos Obviamente Pero no me voy a hacer la gira entera Pero no sé exactamente Tengo que mirar a ver Cuáles me cuadra Pero por lo menos en dos Voy a estar ¿Vale? Sí Hoy estaré repartiendo pegatinas Y tocando también Qué máquina Qué máquina tío Oye y también Ya te diré cuáles O ya diré cuáles Dímelo a ver si me puedo escapar tío Y Eso sería la hostia En Málaga Me pilla cerca tío Málaga dicho que es A ver Málaga, Málaga, Málaga El septiembre 26 Martes Hombre no creo que toque un martes De hecho De hecho De hecho Nosotros estuvimos hablando Off the record Y no sueltes prenda todavía Pero la gente sabe Que estoy vendiendo cosas Yo no digo nada Ya, ya Pero lo digo yo Porque tal Entonces Estoy vendiendo cosas Caras Porque Me ha salido la oportunidad De comprar una cosa Más cara aún Entonces ya sabes Esto ya sabes cómo funciona ¿No? Uno tiene un Un port Pero quiere un Ferrari Y luego quiere un Lamborghini Y luego tal ¿No? Entonces Eres un loco Un loco Soy un loco Loco del Gear ¿No? Que alguien me detenga Exacto Bueno Me ha salido la oportunidad De comprar la guitarra Que siempre O sea ¿Cuál era el Ferrari Ese que te gustaba tanto? El 288 GTO Ese Pues mi 288 GTO Ha salido la oportunidad De comprarlo A un precio No Bajo Porque nada Nada es barato Pero Digamos que vendiendo Cuatro cosas Haciendo un esfuerzo Así Un precio Vamos a llamarlo Razonable Vale No asequible No Razonable Solamente Si fuera asequible No habría problema Razonable Entonces Lo digo porque Estuvimos hablando De hacer un viaje Esto lo voy a decir ¿No? La guitarra está en Alemania Y estuvimos hablando De quizá ir a Alemania De paso parar Por una tienda Y entonces Cuidado porque no es mala Coger el domingo Ajá Irse a Alemania Y el lunes O ir el lunes Y volver el martes A Málaga Y enlazar con Jared No es mala idea Un fin de republicano Bueno un fin de Un fin de corto republicano Una escapada republicana Escapada republicana Maré otra cabecera Ahí lo dejo tío Lo dejo caer así Vale Entonces Sigo con la agenda republicana Tengo que apuntar Muchas cosas tío Luego tengo Por cierto Yo voy soltando No tengo apuntado Por fechas Tengo noviembre Tal Hay diferentes cosas Pero bueno Bueno Robert Plant Viene a Barcelona A tocar El 12 de septiembre Te lo dije Te lo dije la semana pasada Si Te acuerdas Y lo buscaste Y lo irá a tocar No va a recitar Unos poemas seguro No Robert Plant Presenta Saving Grace Faturing Susi Dian Dian Vale Pues muy bien Robert Plant tío Vale Roberto Plantar Larkin Roberto Plantar Larkin Pou Ah las dos chicas Me encanta esta banda Si 7 de noviembre En la RAZ En Barcelona 8 de noviembre Madrid En la Riviera Joder O sea buena banda Joder Vale ahora Para los modernos tío Tengo también para los modernos Madre mía Aristocrats Coño Gazir Govan O sea Gazir Govan Me sonaba esa banda tío Si a lo mejor De los mejores guitarristas Que ha dado el mundo Ojo eh Porque los aristocrats No van de tonterías Ojo 13 de noviembre Santiago Salacapitol 14 de noviembre Bilbao Café Anzokia Anzokia 15 de noviembre Madrid en la Changó Ahí estaré 17 de noviembre Sevilla Sala Custom 18 de noviembre Murcia En el Garage Beat Club 19 de noviembre Valencia Rock City 20 de noviembre Hospitalet La Salamandra Que te parece Buena sala esa He tocado ahí Buena girita tío Si Buena girita tío Buenos sitios tío Joder Y además Gazir Govan Que no lo haya visto en directo Es algo Que ves tres temas Y dices Me voy a dormir Es que hace cosas tío De verdad Que no son Humanas tío Es increíble Y la banda en general Está guay Y es un bolo Que pese a ser Instrumental Y de música Densa O sea me refiero Que no es Es música coño Difícil y tal Se hace bastante ameno Los tíos molan Hacen muchas coñas en directo O sacaban un cerdito No sé si lo harán más Y tocaban Es gracioso Está guay La recomiendo 100% Vamos Tú no eres un gran fan De la música Instrumental No soy un gran fan De la música instrumental Pero si viene O sea siempre he dicho Lo que he dicho antes De Manu Carrasco Que si es un concierto Obviamente Claro que sí ¿Sabes? Claro Concierto de jazz En un momento dado Bien hecho Un concierto de fusión Así Sí Hombre Me lo paso mejor Por ejemplo Me lo paso mejor En el bolo de Jared J. Nichols O de Larkin Poe Donde hay un cantante Y son canciones Que no el de Aristocrats Pero el de Aristocrats Lo disfruto igual Porque es flipante Pero es un concierto Más para músicos Y Tarque también Creo que tiene Alguna fecha por ahí ¿No? Sí pero creo que Ya son en enero Entonces ya las he dejado Para futuras Agendas republicanas Sí Luego tengo apuntado Que el señor Nick Johnston Que tú no conocerás Es un guitarrista Muy bueno Moderno Hace un clinic En Chirula Que es una tienda 21 de septiembre Tengo apuntado Patax Que es una banda Que no sé si conoces Que es una banda Que se hizo muy famosa Que el tío hizo un vídeo Que se volvió viral Porque hace percusión En unos culos ¿Has visto ese vídeo? No Pues es un tío El tipo de Patax Es un percusionista Y entonces Muy bueno Y la banda es la hostia Estaba Miguel Gil En esa banda Y luego estuvo Sempere No sé si cuál de los dos está Pero dos grandes guitarristas Hizo un vídeo O dos Que eran virales Porque el tío estaba así Colocado Y había cuatro culos Colocados así en pompa Y el tío hacía solos Con los culos Joder Y era muy gracioso Eran culos de Dos de chicas Dos de chicos creo Porque afinaban diferente The real tone The real tone Exacto tío Y eso está guay 17 de septiembre en Berlín Vale Luego tengo un apuntado más Que se llama Gabi Jojech Que no sé si conoces Buenísimo guitarrista Blues Toca el lapstil Toca el slide Buenísimo Que después la gente No diga que no hay Cosas por aquí Conciertos Joder Cuatro de octubre También en el Berlín Y luego por último Tengo apuntado Que no sé si ha hecho Una captura de pantalla De esto Que yo creo que sí Pero no sé dónde está tío Que hay un festival De blues también tío A ver dónde lo encuentro tío Espérate Ahí lo tengo A ver Espérate Festival de blues De Cáceres 12 festival de blues Del 5 al 8 de octubre Ojo Al Al de esto eh Peter Peter Storm And the blues Society Si The reborn Ressenger And the black Tornado Cat Squirrel Ivan Sin Manu Levin And the devil Blues Los Gumbo Swin Tony Song Los del Tonos Noah And the hell Drinkers And Big Joe Stoll O sea Joder Suena A festival Guapo Si señor Ahí lo dejo Festival de blues De Cáceres Tío Falta Fuz Kamikaze Tío En esa Quieres que mandemos un email En plan de Oye Todos los festivales de blues Hay que ir a Fuz Kamikaze Hombre Vamos a hacerlo Sí señor Tío Joder Tony Pues ahí está la agenda Tío Ha hecho buenos deberes Y tú ¿Qué has hecho? ¿Qué estás aportando A esta comunidad? Yo A ver esa agenda Enséñame la agenda ¿Qué has apuntado Tío? En la agenda Espérate Porque esto A ver Comprar huevo No espérate Esto no Esto es para hoy Sí claro Tengo aquí Puesto cosas Primero lo que tengo Vale ¿Qué tienes apuntado? Saludos Saludos Un saludo Un saludo Un saludo De alguien Quiero saludar Quiero saludar Tío ¿A quién? A un chico Que me escribió ayer Por Instagram Tío Muy simpático Y Solo me escribió Para decir Gracias por volver A la República del Torno Y que le encantaba Y que Bueno Que estaba Un poco enfermito Y que Le animábamos Mucho Entonces le quiero Le mandar un saludo A Gastón De Montevideo Vale Muy bien tío Un saludo Un maquina Perfecto Y bueno Ya tengo aquí El capítulo De lo que vamos a hablar Pero todavía no lo digo No yo creo que ya Bueno A no ser que tengas Algo que añadir Yo creo que podemos Saltar directamente Al pozo Venga Saltamos ¿O qué? Dale caña ¿De qué vamos a hablar hoy Alejandro? Bueno Hoy vamos a hablar De algo muy guapo Creo que es algo Clave Para todo amante De la guitarra De nuestro género Que es la improvisación Tío Improvisar Y polémico Improvisación Tío Vamos a indagar ¿Qué es para ti La improvisación? Pues mira tío O sea ¿Cómo definirías ahí? La primera cosa que tengo Es qué es Y cómo se hace La improvisación Tío Al final yo creo que es como Bueno Quiero decir Que no es para Todos los géneros musicales Si tiene una canción De pop cerrada Pues así Pero que cierta Música Basada en el Blues Rock Jazz Todo ese tipo Bueno El jazz sobre todo El jazz está Prácticamente basado en eso Claro La improvisación Es aquella sección En la que el músico Desarrolla En su instrumento ¿No? Una sección De la canción Donde Puede improvisar O sea Puede jugar Puede hacer melodías Crear melodías Y En fin Sí Básicamente es Tocar algo Que no está preparado De antes ¿No? No Y que simplemente Coges tío Y es lo que te sale Es Lo que sería una comparativa A una conversación ¿Sabes? Es decir Por ejemplo Exacto Si tú haces Una Una charla ¿Vale? Una charla de lo que sea Vas a hacer una charla A un clínico Una masterclass Tú seguramente tengas Una serie de puntos ¿No? Apuntados En plan de Vale Pues quiero hablar de En nuestro caso Voy a hablar de la pentatónica menor Vale Y hay gente que hace eso Que tiene una serie de puntos Y luego dentro de cada punto Desarrolla Que eso también es una forma de hacerlo Que a mí me pasa que hay veces Que hay secciones de canciones Que me gusta mucho A lo mejor Una cosa que hago en cierta parte Y es como que tengo Vale En esta parte hay esta idea O este lick Que no es cerradísimo Pero bueno Esta idea o este lick De la parte A a la parte B Quién sabe Lo que va a pasar Y en la parte B O en esta sección de canción Cuando cambia este acorde Me gusta hacer esto Esto es una forma de hacerlo Que sería como de punto a punto ¿No? Unir los puntos Vamos a llamarlo así Yo le llamo checkpoint Los checkpoints Checkpoint Vale Checkpoint Pues checkpoint Y luego está Gente como yo Que llega al clinic Y dice Buenas tardes Y eso es todo Lo que tengo preparado Eso es todo Me recordaréis de capítulos Como Eso es todo Lo que preparo Y eso es improvisación pura Es como Cuando tú vas a A mí me gusta compararlo Como cuando vas Con tus colegas A un bar A tomarte una caña Y habláis de lo que sea Tú no has Obviamente Como no sabes De lo que vas a hablar No has preparado nada Y entonces Eso es improvisar O sea Cuando alguien te dice Oye ¿Qué opinas de Yo que sé Esto? Y tú Improvisas ¿No? Vale Para mí es improvisar Pero te digo Porque mucha gente Tío Tú y yo Improvisamos bastante Sí A nivel musical Me refiero Lo intentamos Lo intentamos Pero que mucha gente Puede que no esté viendo Y que no sepa ni siquiera Cómo se ejecuta O cómo se hace O qué hay que hacer Para improvisar ¿Qué pasa? Vale, sí, improviso Pero es que toco Notas al azar O me aprendo un leak Y después otro leak Y los enlazo O Claro Hay gente que Y es muy difícil Tío Porque Como la comparativa Que hacía De una charla Entre colegas En un bar Si tú No dispones De un lenguaje Suficiente Para poder hablar En esa conversación Obviamente Vas a estar Muy cortado En el hecho De que no vas a poder Decir muchas cosas Es como si tú Ahora por ejemplo Vas a hablar en inglés Que no hemos hablado Una vez Esto Con alguien Tu nivel de vocabulario Obviamente No es tan amplio Como en castellano Entonces es como que ya Tu personalidad misma Se reduce un poco Porque a lo mejor Como tú lo dirías En castellano Lo gracioso Que tú puedes ser Por ejemplo Nosotros que somos Personas bastante Cachondas Las bromas Las bromas Que haríamos en castellano Porque somos así Nuestra personalidad No se puede ver Tan clara en inglés Porque esas bromas No sabemos cómo hacer Hasta el cual Entonces es como que ya Esa parte de personalidad Ya no está Y así poco a poco Vas cortando Si tú solo sabes decir Yes En inglés Tu conversación va a ser Yes No Entonces Claro Es importante Y el cómo aprender Vocabulario Para mí Es sacándote La mayor cantidad De cosas posibles De canciones De leaks Pero No hacerlo O sea Yo prefiero sacarme Una canción Un leak O un solo Entendiendo lo que está sucediendo En esa canción Para yo poderlo Digamos Coger Y adaptar Y usar En otro contexto Completamente diferente Claro Y no hacerlo Como un loro ¿Sabes? No repitiendo Como un loro Sin tal Eso te iba A preguntar ¿No? O a exponer aquí De cómo Te inicias A la hora O cómo te iniciaste tú O cómo me inicié yo A la hora De improvisar Cómo nace eso Y cómo Lo que tú bien has dicho A lo mejor Yo recuerdo Estar en mi habitación Y sacarme A lo mejor Una parte De un solo Pero entender el contexto Ah vale Esto está en la O sea Que si yo estoy tocando En mí Esto lo puedo transportar aquí Y son así Claro Y hacer lo mío Entonces A ver Diciendo que Todo el mundo Todos hemos empezado Siendo un poco loros Al principio De repetir tal cual Porque obviamente Al principio No pasa nada Pero sí que Hay que perderle Un poco el miedo A aventurarse Y cometer errores ¿Sabes? Que no pasa nada Y preguntarte En plan de Oye Y si esta nota De este leak Que me gusta tanto La cambio por esta otra ¿Mola? ¿No mola? ¿Está muy guay? ¿O qué? Y si Para eso está el estudio Que a veces parece Que te cobran Por tocar una nota mala Y no pasa nada Cuando estás en tu casa Está bien ¿Sabes? No hay problema Siempre digo Hay que arriesgar O sea que al final Yo siempre digo Que es como cantar A través de la guitarra Y Es que alguien me preguntó Una vez en serio Que si era Que si tú Ibas uniendo leaks Que te habías aprendido Hombre no Eso queda un poco Como robótico ¿No? Claro Porque además Sucede una cosa ¿No? Que imagínate Claro Es que a mí me gusta mucho Y siempre lo hago Transportarlo a lo que es El lenguaje ¿No? Imagínate que yo supiera Dos o tres frases en castellano Para que nos entendamos ¿No? Y yo supiera decir Me llamo Toni Y lo siguiente que supiera decir es Me gusta el café ¿Vale? Y tú me dijeras Ey, ¿qué tal? Soy Alejandro Y te dijera Ah, me llamo Toni Y tú Ah, ¿y qué haces? Y te dijera Me gusta el café O sea, es como A ver, bien Pero a priori No hay una conexión directa Entre esas dos frases Entonces, claro Cuando Lo mismo que decíamos De la personalidad de uno Cuando se traslada A otro idioma A mí me sucede mucho Que la personalidad de uno De los guitarristas Que nos gustan Yo creo que se ve muy reflejada En su forma de tocar Porque Se nota que son ellos ¿No? Cuando tú dices Hostia, es que oyes a BB King Y sabes que es BB King Pero oyes a JD Saimo Y sabes que es JD Saimo Por poner un ejemplo Menos conocido O Steve Vai Que te gustará o no Pero tiene una personalidad Muy concreta Clapton ¿Sabes? Y eso sucede Porque ellos no van así Ellos no hacen Lick 1, Lick 2 Ellos directamente Trasladan su personalidad Y son capaces de trasladar Lo que tienen en la cabeza A la guitarra Ellos muy bien Y luego yo Pues un poco peor ¿Sabes? Cada uno va un poco peor Y yo Entonces Hoy Hoy vamos a tocar ¿No? Hoy vamos a tocar Tengo la uña Tío ¿Ya empezamos con excusas? O sea, ya está Ya vamos a tocar Y ya la uña Creo que me la tengo que pegar Con Superglue Estuve tocando Confuja mi casa Y se me fue un poco la olla Y vengo del hotel Y ya me la he reventado Tío ¿Quieres pegártela en directo? No tengo Superglue Si no, lo hubiera hecho Tío Te lo paso Lo tengo aquí, tío Ojalá, tío O sea, es que Bueno, a ver Yo voy a intentarlo Bah, tío Venga, chúfate Dale, caña A ver, yo espero Que esto no clipe Nah, está bien Estoy enchufado Al Al Milman Por si alguien pregunta Y esto es La conversión 68-69 Muy bien Gol top Vale Con pastillas de En este caso de Joel Que por cierto Se hizo Una Una recaudación De fondos De Joel Que ayer estuvo hablando con él Y que Creo que hoy Era su cuarta operación Que el pobre está, tío Ya Y sabemos que las operaciones En Estados Unidos Era Son Son muy caras, ¿no? Y se ha hecho una recaudación De fondos para él Así que también Joel seguro que no verá esto Porque es yankee Pero ánimos también a Joel De aquí dando un saludo Sí, señor Tío, muy buen tipo Además, él es el que hizo El Sting O sea, el Stinger este La arregló la guitarra La retrasteó Así que Qué guay, tío Ahí tal Bueno, entonces Esa no la vende, ¿eh? Pues está a la venda Ah, sí, también Porque le he puesto a la venta Y he dicho Vale, la primera que se venda Y el resto me las quedo O sea, no necesito venderlo todo Entonces he puesto esta He puesto la L He puesto la réplica De la Goldtop Incluso me estoy planteando Vender la Sunburst La Strato Y quedarme la blanca Porque la blanca Tiene un sonido Que me gusta mucho también Entonces no me importaría O sea, no prefiero una que otra La Sunburst para mí Tiene un rollo especial Porque es la primera Que me compré Y es una guitarra Que le tengo cariño Pero la blanca También me mola mucho Entonces, bueno La primera que se venda Se va a ir Joder, tío Yo La verdad es que no podría Hacer lo que tú haces, tío ¿A qué te refieres? De desprenderme Así de guitarras tan guapas, tío Pero no lo hago para comprarme Un coche Lo hago para comprarme Una guitarra más guapa Sí, 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 sí Bueno, más guapa Para gustos, ¿no? Para gustos Yo lo sé Es un caballo Es un dream Es un caballo ganador Caballo ganador Pero bueno A ver Vale, entonces Es que yo estoy enchufado Por línea, tío ¿Lo vas a escuchar? ¿Lo vas a escuchar? No Bueno Lo que pasa es que si enciendo esto Pero un momento, un momento Alejandro Hidalgo se va a enchufar por línea, tío No se va a enchufar a su ampli ese de toda la vida Ah, vale, vale Oye, esto es una novedad O sea, algo ha cambiado aquí, eh Escúchame Algo ha cambiado Tercera temporada Y yo me he enchufado a un ampli Y tú por línea ¿Qué ha pasado? Mira, te lo digo Porque tenía que hacer un follón Para enchufar el ampli ahora Y tenía Venía del hotel Es que se Espérate, tío Venía del hotel Y Y lo que pasa es que, tío Tenía Por lo que yo me he enchufado en el hotel Que ahora no lo puedo enseñar Porque es un prototipo De una marca que me han mandado Y no lo puedo enseñar Vale Pero suena guay por línea Y he dicho Ah, pues mira Lo pongo así De Ausonia Ausonia Ausonia, ¿por qué? Yo qué sé Qué caro Vale, vale Vale Lo mismo no puedo enseñar Por aquí También Vale, pero escúchame una cosa Y entonces ahora ¿A qué estás enchufado? Es que no lo puedo decir, Toni Te lo puedo decir Ah, que Vale, vale Pero que estás enchufado A ese mismo producto Ahora mismo Sí, 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 sí Vale, vale, vale Ok No sabía si estabas enchufado Ahora a un plugin o algo Vale, vale, vale No, no, un plugin Es Es que no puedo decirlo No, no, está claro Es un pedal Un ampli en formato pedal O tipo Iridium Tipo tal Vale, ok, perfecto Vale, entonces Improvisación Intenta sacar por aquí A mí desde aquí me gustaba más antes Pero si es lo mismo Vale, ok Bueno, más o menos Entonces, tío Improvisación Fíjate Cuando tú aprendes Primer tip Que voy a dar, ¿vale? Venga Vamos dando si quieres Un poco de tips cada uno Cuando tú tocas Por ejemplo Has tocado en la hora, ¿no? Pues tú tocas la pentatónica menor De la aquí Vale, y tú aprendes esto, ¿no? Tú aprendes Vale Lo primero que tienes que hacer para mí Para improvisar es Dejar de tocar eso O sea Porque la gente Es que Yo siempre lo digo Al final uno toca como practica Y si tú haces esto La pentatónica Esto es importante Hay que hacerlo Pero una vez lo sabes Ya puedes parar Claro O sea No hace falta Te hagas la pentatónica Para arriba y para abajo Todos los días Porque si no ¿Qué sucede, señor Alejandro? Sucede esto Y yo digo, vale, improvisa Y hacen la gente No hay ninguna nota mala En eso que he tocado No, es correcto Pero lo que no hay tampoco Es mucha música ¿No? Es un poco Musicalidad Bueno, a no ser que seas Japonés, ¿no? Y hagas Que sí que es como muy oriental ¿No? Ese tipo de Sí Pero sería como Más bien la mayor La pentatónica mayor Bueno, eso Bueno, depende Tengo el dedo Sí, tío Yo siempre le digo Que como No puedes tocar Se está viendo Se está viendo tu guitarra En la cámara que estás grabando Diría que sí Vale, vale Ok Lo digo porque luego la gente dice Es que no veo No veo la guitarra No veo la guitarra O se quejan Vale Entonces Primer tip sería eso No tocar así, ¿no? Segundo tip Evitar eso Segundo consejo La pentatónica es esto O sea, es esto Ya está No es esto O sea, la pentatónica Esa es la repetición Claro Claro, son dos octavas Entonces No hace falta siempre Tocar dos octavas Recomendación ¿Cuál es la nota más importante siempre? La tónica La tónica O sea, siempre Da igual, tío Que lleves que sea J.D. Simon o B.B. King La tónica, tío Es la nota más importante Entonces Ficha la tónica ¿Dónde está? Aquí Y yo lo que hago es Como navegar alrededor ¿No? En plan de Vale, a ver Pero no hago esto No esto Sino a lo mejor hago Lento está guay Pero que tenga musicalidad Vale, ¿ahora qué hago? Digo, vale Voy a cambiarme de tónica Y hago Y ahora ficho esta Y hago Ahora que hago Ficho esta Que es la misma que antes Pero Al estar en otra posición Te da otro rollo De tocar, tío Te lleva a otro sitio, tío Entonces es como Eso Los yankees Lo llaman Yo lo uso mucho en las clases Lo llaman milking Que es como Ordeñar Que es como Todo lo que puedes hacer aquí Hazlo aquí O sea, en plan Saca todo lo que puedas De un sitio en concreto Antes de Volar por el mástil Como ¿Sabes? Sí, tío Yo siempre digo Que como Digo, mira Si te Bueno, al principio ¿No? Cuando estoy hablando con alguien Dando alguna clase Que Y estamos afrontando El tema de improvisar Siempre le digo Tío Si quizás te abrumas El enfrentarte A lo que sería La primera posición ¿No? Que las dos tabas Como tú has dicho Digo Concéntrate en cuatro notas E intenta E intenta Que tengas musicalidad Haciendo bendings Pero que sea como Que tengas O sea Bueno He metido No, no Pero ¿Pero si hay aquí En este rango? Claro Y todo el tema Que hablamos siempre Los micro bendings El vibrato El bending Todo eso Es que marca mucho La diferencia Y es lo que siempre digo Que uno no puede apuntar En una tablatura Cuando tú lees una tablatura A veces Tú lees esto En una tablatura Imagínate O sea 5-7 5-7 ¿Vale? Y tú lo lees Y haces Vale, perfecto Todo el mundo Tú Todo el mundo Ha pasado por ahí Pero una vez lo has leído Intenta Tener una referencia Auditiva De cómo debería sonar eso Porque eso A Clapton no le suena así ¿Por qué? Porque hay esto Aquí hay Hay esto Pero esa tontería Que parece una gilipollez Ese micro bending De hacerlo bien O sea De hacer esto Voy a hacerlo Mira Hacer esto Demasiado Desafinado No O sea Es que no es fácil hacerlo La gente da por hecho Que es fácil Y No es tan fácil No Y Bueno He visto que hay mucha gente Que hace Que sube Por ejemplo Si yo hago ¿No? Muy guapo O sea Hay gente Que hace bien el bending Pero Llega a la tónica Bajando otra vez la tercera Hace Y suena como Es raro Pero Si Es como que El micro bending Claro El micro bending Es como que quiere llegar A algún sitio Y no llega Pero se para en seco No vuelve atrás Y eso también pasa mucho En los bendings O sea Este micro Y para Pero en el bending también Mucha gente Cuando hace un bending Que hace Y hace Que como efecto Está guay Pero normalmente Tú oyes esto Se tiene que parar arriba Bueno se tiene no Pero que la mayoría de veces Es para arriba Hay veces que sí Que está guay que lo haga Pero Que sea conciencia Pero como un efecto buscado Claro Que sea un efecto buscado Que no sea siempre Es que mucha gente Sobre todo aquí Te habrás dado cuenta Cuando das clases Que hacen esto ¿No? Ese Sí Que es como Mola una vez ¿No? Pero claro Normalmente No hacen esto nunca Como que nunca quedan arriba ¿Sabes? Y eso es importante también Tony una cosa Tío muy importante Es como romper Esa barrera Que hay mucha gente Que a lo mejor ya Se está más suelta Con la pentatónica Sí Y Lo que pasa Como que es un poco Esclava De esos mismos Leaks Que repite Una y otra vez ¿Sabes? Que tú lo ves que haces Y siempre usan Y es como Eso cuesta Trabajo Quitarlo Tío O sea La famosa frase De O sea Yo lo llamo El estanque ¿No? De Es que estoy estancado ¿Cuántas veces Nos han dicho Estancado? O sea Estoy estancado Siempre toco lo mismo Siempre toco lo mismo Exacto Son las dos frases Que van seguidas ¿No? Eso es una cosa Que es muy muy Difícil de Bueno a ver No es difícil de romper Pero que cada uno Yo creo que tiene que encontrar Como su forma Para romper Como su propio patrón Y lo primero de ello Es Y voy a romper Ahora Pam Otra vez 10.000 suscriptores menos ¿No? Bueno 10.000 No tenemos 10.000 Pero bueno 100 suscriptores menos Ojalá Ojalá Que es el No ser vago Tío O sea Pero no digo El no ser vago En el sentido de Estudia más Porque coño Hay gente que tiene X tiempo para estudiar Sino No ser vago De decir Si tú ya tienes Una zona de confort Porque si estás estancado Es que No tocas mal Pero Lo que tocas te gusta Y entonces Como lo que tocas te gusta Toca siempre eso Y no sales como De tu zona de confort Porque Por lo que Porque he dicho antes Porque te da miedo Miedo en el sentido De que no va a sonar mejor No quede de miedo Sino que Bueno Que estás cómodo ahí Entonces claro Tú dices Ah es que siempre toco lo mismo Y lo primero que tienes que preguntarte Y esto no es ninguna tontería Es Y si toco Y si voy a otro sitio ¿Sabes? Y si me muevo a otro sitio Claro Por ejemplo Gilipollet Yo toco en la Vale Todo el mundo que me dice Que está estancado Siempre toca la posición 1 y 2 Y cuando toca la posición 3 Toca aquí siempre Y luego se mueve Vale perfecto He tocado notas que no estaban Ni en la pentatónica No pasa nada Lo único que tienes que preguntarte es Tío Y si Tocara por ejemplo En la posición 5 ¿Qué pasa en la posición 5? ¿Por qué no? O sea Que no se me da bien No se te da bien Porque no la has tocado tanto Como en la posición 1 Pero es lo mismo O sea Si yo toco en la posición 5 Me lleva a otros sitios Este bending de la séptima Mira Esto Aquí no lo harás No lo harás No te vas a ir por ahí O aquí hacer A mí me encanta hacer esto Esa quinta es esta ¿No? Aquí tienes todo el río Yo hace años Tony Sabes que me pasaba eso Claro Y me Hubo un tiempo Que cada vez que cogía la guitarra Me obligaba a improvisar Donde no estaba cómodo Tío Es que no hay otra Pero la gente no lo hace Porque Es que no quiero llamarlo pereza Pero no lo hace Por Sí Pero decía A ver ¿Dónde me pierdo? Aquí en esta parte Pues bueno Improviso ahí ¿Cuántas veces no te ha pasado Seguramente con algún alumno De Que dice Está estancado Y le dices A ver toca un poco Y toca Y lo miras un poco Y toca guay El tío más o menos ¿Ves bien? Sí Y le dices Vale Vamos a tocar por ejemplo En la posición 3 Y la primera frase que te suelta es Es que en la posición 3 No estoy tan cómodo Es como Por eso estás estancado ¿Sabes? Porque es que no No te has ido a esa posición Y no has Claro 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 tío Total Y luego también Algo interesante sería Yo quería aportar una cosa Tony Sí, sí Dale, dale Con lo que has dicho antes Que siempre como que El mismo patrón y tal A mí a veces digo Tío O sea Los ingleses lo dicen muy bien Play O sea juega tío Si por ejemplo Haces Claro Esta frase siempre Para ir a la posición Número 2 En vez de acabarla así Pues inicia la Y ahora En vez de ir aquí Pues vete Yo que sé A la primera cuerda Y ya te estás dando pie A hacer otra cosa Que no has hecho Siempre hace esto No sé Un poco como Que a lo mejor El primer día Ahora es esto Es verdad O sea O sea Que la vas a liar Pero no pasa nada No pasa nada Es como Bueno Para eso estás aprendiendo Totalmente tío Otra cosa muy interesante Que la gente no hace Es ver que Las mismas notas En la guitarra Que eso es una Una cosa Una virtud Y un defecto A la vez en la guitarra Que es que están en muchos sitios Porque yo puedo hacer esto Puedo hacer Ha sonado Ha sonado un poco a eso Bueno cuestión Que podría hacer esto Mira Claro Pero yo por ejemplo Esta tercera Esta nota que estoy haciendo aquí Sí Puedo hacer esto Total Y hacerla aquí Que es la misma nota Pero Tiene otra sonoridad Pero Porque he ido con un slide No he vuelto a picar Con la mano derecha ¿No? O sea Fíjate No es lo mismo hacer esto Que hacer esto Y a la vez Esta tónica También está aquí O sea Podría hacer esto Total ¿Sabes? Pero es que Esta séptima también está aquí Podría hacer Es que también Podría hacer esto O sea Es el mismo lick Que te va a llevar A otras cosas Tocar en una cuerda ¿No? También es algo de Sí Se ha llorado mucho Esta vez O sea Eso es una tontería Pero la expresividad Que te da El tocar en una cuerda Muchas veces Muchas veces no te lo da La escala tal cual Y ¿Sabes por qué? Tío Porque cuando tú Tocas una escala Vertical Cuando haces esto Hay una cosa Que cuesta mucho De quitar de la cabeza Que es la escala Como tal Lo que es la digitación Que has practicado La memoria muscular Que siempre haces esto Pero cuando tocas De una forma horizontal Esa memoria musical Pasa como a un segundo plano O incluso no existe Porque normalmente La gente no practica Las pentatónicas así No haces Como puedes ver No la practicas así ¿Sabes? Entonces Ahí estás tocando Puramente por lo que Estás improvisando Más de verdad ¿No? Porque tocas más Por oído En plan ¿Qué nota me pide esto? Subir, bajar, repetir Claro, claro Simplemente el hecho de eso ¿De qué hago? Ya te lleva a otra movida Mucho más Sí, más visceral Menos de escala O sea, eso es Joder Muy interesante también El hacerlo Y cuesta, ¿eh? Tocar una cuerda No es sencillo Pero como todo Hay que echarle horas Y practicar Pero bueno Eso puedes practicar Por ejemplo Hacer la escala En cada cuerda Tío De una forma vertical Y te sale Sí, sí que puedes ¿No? A mí me gusta, tío En eso estoy de acuerdo Totalmente contigo En lo que te has dicho En salirse de los patrones Y obligarse, tío Y a lo mejor Hacerlo con una sola cuerda O sea, te obliga A estar más Que yo creo que esa es la clave Estar más en la canción Más que está pensando En el lick ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O Estás repitiendo un patrón Que ya te sale Como mecánicamente Y como si fueras un robot Entonces Exacto Es difícil, eh, tío Es difícil, tío Para ti, tío Hombre, es una cosa Que lleva tiempo, tío Lleva años y tiempo Pero bueno Te iba a preguntar, tío Para ti ¿Quiénes son Los grandes improvisadores Tío De hoy día, tío? O sea, ¿qué guitarrista? De hoy día, eh Uf Sí Grandes improvisadores De hoy día, tío Eh Claro, es que Joder, últimamente Estoy escuchando guitarristas Que son muy poco conocidos Entonces Y por no pecar Y decir BB King ¿Sabes? O sea, hay gente que Sí, hombre, claro Toda esa gente Improvisa bien, ¿no? Pero Hombre, gente que no sea Ya, ya Que no sea tan conocida Para mí El tipo que Que más me sorprende Como Como improvisa Para mí es Tom Bukovac Que me parece algo, tío O sea, ese hombre Coge la guitarra, tío Y las cosas que crea Al momento Es musical, tío Es que va más allá de Sí, pero O sea, te hace un sol Y te Sí, pero te lleva O sea, te crea una canción Te crea un Como Algo, tío Una sensación En nada, tío De repente coge la guitarra Y no hace como O sea, para mí Él Su guitarra es como Una extensión de su cuerpo Él no hace esto O sea, lo puede hacer Pero el tío es que Se mete en otro rollo Y empieza Yo qué sé Yo no sé hacerlo Pero igual hace O sea, te crea Como un rollo Ahí todo Como si fuera una canción De repente pasa Improvisa Alteraciones tal Y dices Hostia, pero esto Se la ha sacado de la manga Y en un abanico De historia musical Que va del blues Al rock Al jazz Al fue Que es como Pero cómo hace esto Así De la nada Y lo ve Y el tío está como Si estuviera en el sofá Viendo la tele O sea Súper fácil Tío Porque está metidísimo Está metidísimo En la canción Oh, mira Esto está guay Que lo hayas comentado Porque otra cosa Que quería comentar Que es muy importante Es que cuando improvisas Es totalmente inevitable Si estás improvisando De verdad Es imposible Que no la cagues En algún momento Sí O sea Algo Bueno, a ver Yo qué sé Incluso Don Bukovac Coño, está improvisando Y hace cosas súper difíciles Y se le va alguna cosa Alguna nota El hecho no es que se te vaya No se te vaya a ir Alguna nota Que ya te digo yo Que eso va a pasar Que la vas a cagar En algún momento Sino El cómo vas a reaccionar A ello No solamente Cómo lo vas a arreglar Que casi todo es arreglable Arreglable, perdón Sino Si te va A sacar a ti Del momento Si te va a afectar tanto Que te vas a venir abajo ¿Sabes? Claro Que eso También lo hemos hablado alguna vez En plan De hostia En esta canción He tenido un fallo Y es como O lo dejas pasar Y no pasa nada Y pa'lante O te hunde casi El resto de canción O las tres siguientes Incluso Dependiendo de ¿Sabes? Tío, yo he aprendido A no darle importancia Tío Joder Tenía una nota mal Pues sigo Ya está No pasa nada ¿Sabes? Es que Es que la gente cree Tío Que los grandes guitarristas No hacen errores Tío Y si tú escuchas discos No editados Y no publicados Que hay muchos De los Hablo de los grandes De Clapton De Led Zeppelin De Led Zeppelin Stevie Ray Discos que no están editados Ni O sea el típico Directo en Boca Ratón El año 90 Y no sé qué Y tengo ahí Creo que hay un directo De Der And The Dominion Filmor Tío Joder Que está tocando Creo que Un Blue En Larry Clapton Y se equivoca De tono O sea Está en mitad Y hace lo típico Y en vez de tocar en mí Toca en Fa O toca en Reve Sí Que se le va la mano Un momento Sí Yo qué sé Yo O sea yo digo Bueno pues No sé Es como No digo Ah No digo Bueno pues ya está Vaya O sea yo digo Bueno está ahí con la intensidad Clapton Clapton tanto God No era Digo Da igual tío Es lo que me transmita O sea no sé Claro es que está Y también Y también es diferente El estar ahí en la sala Que esa nota Nosotros lo hemos hablado muchas veces Como que casi Ni la percibes Te da igual Porque estás metido En otra movida Que luego Escucharlo en tu casa Tranquilamente Con auriculares Y lo Todo La sensación ¿No? El feel que te da Es otro Completamente Una cosa también quería decir No dime tú Otra cosa es que esté tocando Y que esté todo el rato Buscando la nota En cada canción Estamos hablando de fallos Aquí y ahí Obviamente no Si tú estás ahí Tocando en la Y estás ahí En plan Todo el rato Eso ya es jazz tío Ya es jazz Me ha faltado hacer Ese rollo Vale Entonces Una de las cosas también Que yo recomiendo mucho A la gente que no Que no hace tío Es Y tengo una lección Que se llama así Para el club de whatsapp Que se llama El dinero está en lo mayor Y es que es verdad tío Yo Bueno tú Tienes la suerte De tocar en bandas Como más Más Rockeras y tal Pero en el pop Casi todos los solos Que hago tío Son mayores tío Siempre O sea Es raro Alguna vez Tienes alguna balada En menor y tal Si hay alguna balada en menor Lo normal es que no hagas tú el solo Que no haya solo O que si hay un solo Seguramente Sea de medio compás ¿Sabes? O sea no hay Hay un momento de Si aquí puedes hacer un fill Si quieres Vale Pero no vas a tocar nunca un O sea Eso no va a pasar ¿No? Claro Lo digo porque La gente practica mucho el menor Y luego no practica tanto el mayor Y yo creo tío Que eso es un error Y luego cuando practican el mayor Cuando practican el mayor Suenas un poco a A pentatónico No Suenas un Y muy O sea el mayor Bien tocado No tiene por qué ser Tan mayor ¿No? ¿Sabes qué quiero decir? O sea no tiene Cuando tú oyes a A B.B. King Por ejemplo El genio Clapton Tocando en mayor Ellos no suenan No estás tocando en do Y no suenan No suenan así No hacen Que eso está guay ¿No? Pero eso es muy mayor Ellos no suenan así Ellos suenan más en plan Hacen Para mí eso es mayor guapo ¿No? En plan Claro O sea un mayor Mayor Como un poco edulcorado ¿Sabes? Sí Entonces Se me va Se me va Claro Claro ¿Cómo le dirías a la gente Que empiece a improvisar en mayor Y que no suenen Peligrosamente a A Como tan Tan mayor ¿No? Por así decirlo Sí, sí Tío Pues Joder Yo le diría Lo mismo Que antes dijimos ¿No? De los recursos Del vibrato Evidentemente De cuando tú coges la guitarra Lo que tienes que hacer Es expresar La melodía Que te nace De dentro Y no Ser un Bueno Voy a tocar nota al azar A ver que suena ¿Sabes? Si no Si no Darle el rollo Yo siempre le digo a la gente Tío Gústate O sea Escúchate Y gústate Tocas una nota Pues tócala ¿Sabes? Que pase O sea O sea Usa bending Vibrato Que respira la nota O sea Es que tú puedes No sé Tony Tú puedes hacer como Esta frase En do mayor Pero claro Después el rollo Que tú le das Tío O no sé O sea Tienes como que Que quiero expresar Y después Qué posibilidades Tengo De no sé Hacer un slide Llegar a esa nota Haciendo un pull off O un hammer on O ¿Sabes lo que te digo? Como Darle rollo Tío No puedes hacer como Como si fuera Claro Y otra cosa Que no se ha mencionado Pero Que estamos haciendo Todo el rato Es el tema De las dinámicas Que Otra vez De nuevo En un vocabulario Una persona hablando Tú no hablas plano Pues si no serías Un poco robótico Y nos molaría Hola Tony ¿Cómo estás? Espero que estés bien Bienvenidos a nuevo Capítulo de la República Del tono Capítulo 56 Ah Claro Joder tío Entonces Hay gente que lo hace Sí Pero no te molan Normalmente No son muy llamativos Tú has hecho esto Mira Básicamente ¿No? Sí Hemos hablado de El cómo afrontar Esa última nota Por ejemplo Hacer O hacer O O Lo que quieras Eso sería más Un tema como de técnica De cómo llegar Tal Pero Fíjate Tú podrías hacer Acento en la primera Hacer O acento en la última Hacer O acento en medio Hacer Y ya Mira El solo Relic El simple hecho De haber hecho 100 euros menos 100 euros menos El hecho de Bueno en esta guitarra 100 euros más Porque el Relic En las guitarras antiguas Se aumenta el valor No pasa nada El hecho de haber hecho El acento en esa nota Ha hecho Que la última Se desplazara De tiempo también Porque Me ha dado una sensación Diferente Y he hecho Y me ha pedido el cuerpo Quedarme aquí Y ahora hacer Claro tío Entonces El donde tú pongas El acento No es lo mismo O sea Imagínate que te digo A ver Que se me ocurra Alguna frase Guay Vale Alejandro Que guitarra tan bonita O Alejandro Que guitarra Tan bonita O sea El hecho de como tú lo hagas El donde pongas El acento Me ha recordado A la típica frase De la adolescencia De No fumo Tabaco Claro El espacio No fumo La pausa La pausa Tabaco Claro Es importante tío El donde pongas El acento Donde pongas la pausa Porque te va a llevar A otras cosas tío Y luego Hay una cosa Que quería comentar tío Que tú has dicho No tocar notas al azar Yo Por ejemplo Uno de los ejercicios Que sí que doy O sí que recomiendo a la peña Es Sí que es eso De tocar notas al azar Ajá Fíjate Todo lo contrario que tú Pero No en el sentido de tocar Sino Sino por no ir por aquí Por no tocar así ¿Sabes? Porque a veces también Con la escala mayor Pasa lo mismo que con la pentatónica Que al final acaba sonando así Claro Sí Pero eso porque Eso porque las notas Se van tocando como En el orden Seguidas Seguidas Claro Seguidas Entonces lo que hago yo es Vale La escala mayor ¿Te la sabes? Sí Ok Hora de demostrarlo Vamos a tocar notas al azar Pero la frase que tú has dicho Es súper importante tío Lo de Gústate O sea Gústate en el sentido de Al azar Pero no totalmente random Sino por ejemplo Yo a lo mejor haría Como ejercicio Haría esto A ver Mira No te lo que hago yo es No te lo que hago yo es No te lo que hago yo es Gracias por acompañarme Ah, bueno, no sé después Cómo quedaron en el montaje, tío Qué difícil es ese último que he hecho de él Es que es muy expresivo Con la cuarta, eh Es que, tío, es muy expresivo el bending, tío Sí, pero el hecho de tercera, cuarta, tercera, cuarta Eso, afinarlo, uff, eso es ahí Yo no lo puedo hacer Me reviento el de hoy, tío Tú solo así, ¿no? Sí Entonces, bueno, tío Yo creo que Ahí están un poco los tips, ¿no? De improvisar Resumen en 40 minutos, ¿no? 50 lo que llevemos Es que es muy difícil, tío Sí, es una cosa de currar, tío De mucho, mucho tiempo Eso justo iba a decir, Tony Y al final, tío Para improvisar Si quieres improvisar Lo que tienes que hacer es improvisar O sea, sentarte en la guitarra Ponerte un aquí en trago Grabarte un loop Y decir, voy a trabajar el mayor Do mayor Improvisa Y no tirar de leeks Sino intentar Intentar O sea, buscarte las cosquillas, ¿no? O sea, intentar cagarla para decir Vale, la he cagado porque Me he equivocado Porque este traste no es este Sino que es este Porque no he visto esto Ver tus errores Y corregirlos, ¿no? Incluso si se puede Incluso si Si alguien que no escucha Y lo quiera hacer Si se puede grabar Para luego Analizarse Grabarte es muy importante Porque haces cosas Que tú crees que están Bastante mal Y luego no lo están tanto Y luego haces Leaks que dices Oh, aquí Qué guapo Y luego lo oyes Y dices Hostia, no estaba tan bien Como yo pensaba, ¿sabes? O sea, están las dos cosas Claro Hay que ser autocrítico, tío Total Yo soy muy autocrítico, tío Yo me grabo Un montón Un montón Durante el día, tío Y no... Bueno A pensar, digo ¿Qué cortes es ese, tío? No sé qué he hecho Muchas gracias, tío Bueno Eso sería ¿Alguna recomendación más? No sé por qué hacemos Los capítulos con la guitarra, tío No me concentro, tío Claro, estás ahí Que todo el rato quieres tocar, ¿no? Digo, tío Ah, mira Ahora que has hecho eso, tío Ahora que has hecho eso Otra cosa importante, tío El... El hecho de... Cuando improvisas Claro Todo el mundo da por hecho Que estamos hablando De lo que estamos haciendo Pero muchas veces Improvisar puede ser esto también Puede ser... Eso se llama hacer Hacer voicing, ¿no? Claro Claro, tío O sea El aprender a hacer También acordes Entender la armonía, ¿no? En plan de... Qué bonito, Tony Ojo, esta Claro, ¿no? O sea Recuerdo que Recuerdo que Cuando iba a clases con Con Javi Con Javi Sánchez, tío El tío me decía Haber tocado mayor Y yo decía Este tío está flipado, tío Cómo me pide que toque do mayor Y ya venía de estudiar En el aula, ¿sabes? O sea Ya venía como de... Yo ya estaba en plan de... ¿Sabes? Yo soy un maquill Y yo decía Do mayor... Claro A ver, no en plan creído Pero que... No, siempre Que me preguntara eso, ¿no? Dije, do mayor Y yo empecé a tocar do mayor Y me dijo Es que tocar do mayor Es muy difícil Me decía Me decía Es más fácil Tocar una canción Que te obliga A elegir ciertas escalas Y tú las sigues Que no cuando te dicen Toca do mayor Y tocar algo Que sea bonito y coherente, ¿no? Y eso me ayudó mucho A medida que fui a dar clases con él Porque me dio a entender, tío Que... Que algo fuera bonito O fuera mejor O fuera peor No tenía absolutamente nada que ver O no era proporcional A la dificultad armónica Que tenía la canción, ¿sabes? Totalmente O sea, tan difícil y tan bonito puede ser Tocar solo do mayor Como tocar do mayor Con tres millones de historias Y tal Pero que no te hace falta Un do mayor bien tocado Ya tiene tela Tocarlo bien Y poder improvisar Y sentirte cómodo Y hacer que la otra persona Sienta algo con eso ¿Sabes? No tienes que tocar Un dominante secundario Tritonal De su puta ¿Sabes? O sea... Sí, sí Bueno, si te lo sabes Pues añade Es que a veces añade Pero a veces incluso es como Esto aquí no pinta nada ¿Sabes? A ver A ver Es una cosa que yo quiero documentar, tío Ahí... Te ha puesto serio por un momento, eh Sobre todo los pianistas, tío Bueno, como esto no lo de los pianistas Me da igual, tío O sea... Si una canción es do, sol, la menor Es do, sol, la menor No es do con no sé qué Hago un acorde de paso Después... No, tío Hay que respetar la canción ¿Por qué? Porque si no ya estás cambiando O sea... Que todos sabemos que sabes mucha armonía Que todos sabemos que eres muy bueno Pero... A ver Si al acorde es do mayor Tío, pues do mayor No tienes que meter un... No es que metes un dos más siete Con la novena Y no sé qué Vale Pero es que ya estás cambiando No sé, ¿no? Como que... No sé si te pasa Sí, sí Hay una frase muy buena Que es a estudiar a tu casa, ¿no? Sí Claro O sea que está guay Pero... Si es que... Si es que fíjate Si tocas solo do mayor Sin alteraciones Sin historias, tío O sea, de tocar... No tengo un momento No me acompañes Que si no, no chocaremos, tío Claro, vale Sin alteraciones, eh Mira Mira O sea, el tocarlo así Y tocarlo bien y con sentimiento Yo no he tocado... He tocado do, fa, sol Pero no he metido ninguna tensión Si poco a poco... Claro, si hago esto ahora Ahora eres un A, tío Incluso... Incluso a nivel tal Es peor A mí me gusta menos esto que lo otro O sea, aquí había más información armónica Más tal Pero dependiendo de la canción, tío Lo que tú decías Si la canción hace esto, tío No Este sol Es sol No es sol No es este sol ¿Sabes? Claro O sea, no... Entonces eso hay que respetarlo también Hay que aprender a querer Un do triada, tío Para que me entendas Hay que aprender a entender, tío Sí, tío Porque no... Porque el acorde sea más complejo Es mejor Y también iba a decir una cosa Ya, si quieres, para terminar, Toni Que hay gente que dice Ya, tío, es que yo No improviso Porque yo no sé tocar rápido Tío, tío Es que no te hace falta Tocar rápido para improvisar, tío Ahí está GGK Y hay muchos guitarristas Que son famosos Que no tocan especialmente rápido Y tú puedes crear Tu propio lenguaje Tocando tu rollo, tío Por eso, por eso digo no Tocar rápido Está bien Pero no es necesario O sea, no es imprescindible Claro Creo que es más necesario El intentar buscar Tu propio lenguaje Y tu sello, tío Que el hacer cosas Técnicamente difíciles, tío Y que luego hay guitarristas Que tocan técnicamente difíciles Y no molan También, ¿sabes? Hay gente que toca Tremendamente difícil y mola Pero hay gente que también Le pasa a ser Por ejemplo Philip Sighs Joder Es un bicho Sí, sí Gazir y Goban Que hemos comentado antes Técnicamente es la hostia Pero Todo esto que estamos hablando Lo tienen Y luego le suman la velocidad Y la putada es que hay gente Que se estudia a Ingrid Malstin Y solo estudia la parte de veloz Y no estudia su vibrato Que Ingrid Malstin Cuidado con ese vibrato ¿Sabes? Y su bending Que ellos eran guitarristas Que tenían eso Y le sumaron la técnica No al revés No es técnica primero Y luego lo otro ¿Sabes? Para mí Totalmente Amén Vale Pues dicho esto Yo creo que podemos pasar Diría yo A lo mejor Al álbum de la semana ¿Cómo lo ves? Yo lo veo genial Lo tengo para allá Vamos allá A ver Ahí está Me estoy dando cuenta Que esta intro Y esta intro A nivel vocal O sea Sí, sí Tiro ese mismo patrón Hay que tirar para otro lado Hay que tirar El próximo Lo diferente Vale Hablando de blues Voy a empezar yo Si quieres Voy a recordar un disco Que descubrí el otro día Año 2022 Goffmule Ojito Hombre Pero Me encanta El álbum Es un álbum que hicieron En un Por lo visto En un estudio Que es un álbum Directamente O sea Es de Goffmule Pero Es todo blues O sea Los tíos dijeron Que se metieron en el estudio Le dieron al record Y lo que salió Fue lo que salió Y es blues Antiguo Añejo Y se llama Heavy Loat Blues Sí Es Warren Haynes Pero Así como por ejemplo Goffmule en sus discos Tiene una producción moderna Y suena guay Suena que te cagas Y las temas son guays Esto tiene Parece de los años 50 O sea Está Ese sonido añejo De blues De 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 sala sucia ¿Sabes? O sea Que está grabando directo Y Sí Un tweet Y el Y el 335 directamente ahí Ah mira Lo tengo hasta guardado Y todo Va Pues ahí está Tío Tú que vas a recomendar Señor Alejandro Cuéntame Yo voy a recomendar Un disco clásico Lo tengo aquí en vinilo Antiguo Del 73 Ah por cierto Alguien preguntó Perdona Antes de que Bueno Di el disco primero ¿Qué es esto? A ver que no lo puedo leer Elton John Goodbye Yellow Brick Road Joder Elton John No te veía Tira por sonrales Yo No no Muy bien Este disco Esto es un discazo Tío A mi me gusta mucho Elton John Me mola Uff Pues este disco Del 73 Mola mucho Tío Gran compositor Tío Joder Tío Es que este Suena muy bien Tío A mi me encanta ¿Qué preguntó Alguien? Ahí queda Sí Alguien dijo Que recomendaras Un tocadiscos Creo que dijo El que tenías tú O algo así Ah Sí El que me quiero pillar O es el que te quieres pillar Sí Porque recomendaste uno Que valía 3000 euros Que a lo mejor Estás fuera de rondo De mucha gente Ese no Aquí no tengo Bueno Lo pondré Lo pondré Yo que sé Tío En el Instagram O algo Tío Venga Es que es uno De audio técnica Es uno de audio técnica Que vale 300 euros Pero puedes hacer scratching Bueno Lo puedes hacer Pero te lo puedes cargar A ver Tú sabes que Cuando tú tienes un plato Necesitas Una amplificación especial Porque Tiene como poco volumen Entonces Este tiene la opción De ponerlo Como clásico Si lo quieres enchufar A un amplificador Que tenga fono O Tiene la opción Para enchufarlo A unos monitores Ya directamente Ah Eso está guay Tío Porque te da la opción Y tú lo vas a enchufar A monitores O tienes tú Una etapita Y guapa Pues no tío Me quiero recoger un equipo Pero como por ahora no tengo Quiero recorrer un buen ampli Y tal Digo pues tío Me lo pillo Y ¿Sabes qué tío? Me voy a vender una serie L Para comprarme el tocadiscos tío Hace bien Hace bien Vale tío Pues qué te parece Si nos despedimos Improvisando un poco tú y yo Que ha sido el capítulo de improvisación Y nos Lo que pasa es que bueno A la vez no Porque ya sabes que internet no nos deja Pero vamos a ir a hacer un par de leaks Como si fuera una conversación tío La típica pregunta respuesta ¿Qué te parece? Venga Vamos a terminar ¿Te has afinado? Yo creo que sí A ver A ver Espérate Yo diría que sí Tony Vale Vamos allá pues You go first my friend Oh Estoy hecho una mierda Le he oído La sirena tío Bueno Espérate que no se pongan a huyar ¿Qué ha pasado Lukey? Es que se pone Cuando pasa la sirena No le ha gustado lo que tocaba ¿Ha sido por eso? No No te está escuchando tío Si no Es que ha pasado la sirena De la ambulancia Y lo raro que no se haya puesto A huyar Vale Toma dos Es que no puedo hacer muchos bending tío Sin bending No puedo hacer O sea Tengo que hacer bending tío Yo creo que ya Tony Me voy a reventar el dedo tío Y tengo que A las dos y media tengo que tocar Vale Despedida pues Mira ves Lo que hablamos de los errores ¿Ves? Ahí le he liado con el dedo Pero arreglado Ha sonado a dominante Que resuelve A tomar por culo Eso es Señores Gracias por todo Nos vemos la semana que viene Saludos Repúblicas a todo el mundo Alejandro Cuidete mucho Tony Grande Adiós Muy bien tío Muy bien tío